Música Puse por título a esta palabra calma, decí conmigo calma, mirá al que está al lado tuyo y decíle calma. Lucas capítulo 15, vamos a leer desde el verso 3, dice Entonces, él refirió esta parábola diciendo ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozosos y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo Gozaos conmigo porque la he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O qué mujer que tiene 10 dracmas, decí conmigo 10 dracmas, si pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Levanta tu mano y decí conmigo, en esta mañana voy a poner alegría en el cielo. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que vamos a encontrar en la tierra. Y así como vamos a hacer fiesta en la tierra porque lo encontramos, así habrá alegría en el cielo. Tener calma no significa no tener problemas. Hay personas que dicen el día que yo no tenga más problemas voy a ser feliz. El día que ya no tenga más discusiones voy a ser feliz. El día que ya voy a estar en calma cuando ya... No es así. Porque calma no tiene nada que ver con situaciones ni circunstancias. Yo puedo estar en situaciones y en circunstancias difíciles y tener calma. O puedo estar en un paraíso y estar loco. ¿A cuánto nos ha pasado las dos cosas? Un día hice una cosa que no se debe hacer, pero la verdad que no me lo quería perder. Hace algunos años atrás habíamos volado por unos trámites con un cuñado mío a la provincia de Misiones, a Posadas. Y yo despegamos y él hacía uno de sus primeros vuelos. Entonces le decía, era un día lindo. Yo le digo, qué lástima, hoy sol. ¿Cómo qué lástima? Dice, digo, sí, porque a mí me gustan las turbulencias, cuando el avión pelea, para ahí está. Porque que el avión despegue, vuela y lo único que está eso es un poco más arriba. No tiene emoción eso. ¿Cuántos quieren acompañarme en el próximo vuelo? Me agarra y me dice, no, estás loco. Dice, dejá lo que así, ya no sé cómo voy a volar. Me quiero bajar. Tenía el síndrome de Mario Baracuel. Mirá qué beja historia, ¿no? Entonces volamos, llegamos a Posadas, todo lo más tranquilo. Estuvimos dos días y cuando estamos regresando, despegamos de Posada, un día extraordinario. Cuando estábamos haciendo mitad de camino, miro por las ventanillas, todo nublado, una tormenta. Lo miro a mi cuñado, que estaba al lado de la ventanilla y del susto se durmió. Ustedes saben que cerrar los ojos es una manera de protegernos. Cuando tenemos, cuando hacemos, cerramos por miedo o por algo, es una manera de protección. Dormir en un viaje con miedo, una persona muchas veces cuando tiene mucho miedo se duerme. Y se durmió. Y dormía muy, muy placentero. Y cuando el avión estaba haciendo ya sus últimos 200 kilómetros de aproximación a Aeroparque, el avión empieza, dice, se pone, vamos a descender con turbulencia. Dice, hay ráfagas, así que por favor no entren, el piloto estaba preparando, es todo protocolar, no se pongan en pánico, si bien va a ser bastante difícil, el aterrizaje está garantizado. Y la gente, claro, te imaginas, te lo dice ahí, no tenés opción. Y empezó, y empezó una turbulencia más o menos. Y de pronto se mete, era todo oscuro y sacudía. Y el desgraciado dormía. ¿Viste eso que se duermen y que se puede venir el mundo abajo, que no se despiertan? ¿Cuánto tenemos? ¿Un familiar, un hijo o alguien? Ah, ¿llovió? No. Hubo un tsunami. No me di cuenta, no escuché nada. Y digo, no puede ser, no puede ser. Y lo despierto. Ani, Ani, ¿llegamos, llegamos? Sí, llegamos a lo mejor, le digo. Y en eso se empieza a mover y se agarra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Los caemos, los caemos! Y el tipo perdió la calma. Y miraba. Y vos ves como el avión hace así, así. No, no, fantástico. Y el color, el rojo, se le empezó a ir. Y empezó a parecer el pálido. Y yo disfrutaba. ¿Para qué te cuento todo esto? Era la misma circunstancia, una tormenta. Pero una misma tormenta, yo la disfrutaba. ¿Por qué? Porque estaba tranquilo. Y el que no conocía, perdió la calma. ¿Por qué yo estaba tranquilo? Porque antes de subir al avión, había leído que el avión era uno de los más nuevos. Y cuanto más nuevo el avión, la tecnología se la prepara para enfrentar todas las adversidades. Ya cayeron aviones que entraron en la tormenta y de haber aprendido del que se cayó, hicieron bueno el que fabricaron. Pero cuando vos no conocés, perdés la confianza y perdés la calma. Y eso muchas veces nos sucede. A veces pensamos que tenemos calma cuando todo está bien. Pero yo te puedo asegurar que cuando vos conocés quién sos, y cuando vos estás seguro de que Dios está con vos, no importa la tormenta que te rodee, es una cuestión de turbulencia, vamos a aterrizar igual. Este avión no se cae, esta familia no se cae, mi casa no se cae, mi negocio no se cae, mi economía no se cae. Yo no sé lo que te está diciendo el Señor, pero tenés que tener calma. Porque no es la tormenta que te va a dar o quitar la calma, es el Dios que te lleva en su mano. ¿Están entendiendo? Decí conmigo, levantá tu mano y decí conmigo, perder la calma es perder el control. Ese es perder la calma, cuando vos perdés el control. Y hay dos maneras fáciles, muy fáciles, porque descontrolarnos, pensamos que llegamos por crisis. No, no, llegamos por dos cosas sencillas. Y si en esta mañana le dejas que el Espíritu Santo te lo grabe en tu corazón, estas dos cosas nunca más te van a hacer perder la calma y vas a vivir circunstancias, vas a pasar tormentas y nada te va a derribar. ¿Cuántos estamos listos? Dos cosas. Primera cosa, decí conmigo, impaciencia. Sí, pero decilo más fuerte, impaciencia. Cuando perdemos la paciencia, ¿cómo se vuelven nuestras palabras? Lentas, lentas, acentuadas y fuertes. Te dije que no. ¿No pasó, no? Otra vez. Viste que parece calma, pero por dentro hay un volcán. Esa es la impaciencia. Es la intranquilidad que produce porque algo nos molesta o porque algo nos llega. ¿Cuántos hemos sido molestados? Te pueden molestar cómo te hablan. Viste que vos llegás a hacer un trámite a algún lugar y estás tranquilo. Santo es el Señor. Te levantaste adorando. El Espíritu se despertó con vos y estaba en el cielo. Vos dormías, eras uno más de los que no saben las tormentas, pero te levantaste adorando. ¿Te pasó o no te pasó? Y saliste de tu casa. Este es el día que ha hecho el Señor. Me alegraré. Re bíblico salís. O sea, no necesitas que te acompañen los ángeles. Vos sos el cielo caminando. Y llegaste a un lugar donde tenías que hacer un trámite. Tenías todos los papeles. Los que sabías que te iban a pedir y por las dudas, aquellos que no te iban a pedir. O sea, estás confiado. ¿Quién sos? ¿Cómo haces? Entonces estás en la cola y está todo el mundo, no puede ser. Bueno, no pasa nada. Y en eso se va uno, porque le falta un papel. Y a vos decís, a mí no me va a pasar esto. Yo estoy preparado. Entonces llega el turno que te atienden y decís, buenos días, señor o señorita. Depende de quién te toca. Buenos días. O sea, vos venís bien. Viste que llegás bien y el del otro lado ni te registra. ¿Qué trámite va a hacer? Y ahí te tocó un poquito el cielo. Bueno, deme los documentos, deme esto, deme esto. Y vos ahí, santo es ser. Señor, acá falta algo. Y ahí apagás la radio. ¿Qué falta? Yo te traje todo, no puede ser. Mire, yo no sé si a usted le parece o le parece, si para usted puede ser o no, pero la cuestión que acá, falta esta firma. Y la tiene que ir a legalizar al colegio de escribano que está en Loma de Zamora, que está de paro hace 26 días. O sea, vos llegaste ahí y decís, santo es ser. Y en cuestión de 37 segundos, lograron. ¿A cuánto nos ha pasado? Te bajan del cielo, te ponen en la tierra. Y vos decís, no puede ser que me hables como me estás hablando. Y después agarrás y juntaste todo. Bueno, me voy. Y llegás a tu casa y ya te conté cómo traslaba al perro. Saliste y el perro decía, mi amo es un ángel del cielo. Y llegaste y tu perro dice, mi amo ha vuelto del infierno. Miren el poder de la impaciencia. ¿A cuánto nos pasa? Entonces, decís conmigo, me molesta como me hablan, como me tratan. Cuando nos hablan mal, cuando nos tratan mal, nos molesta. Una pequeña molestia puede llegar a causar la impaciencia. Ya todo el cielo que tenías, toda la buena onda que tenías, todo lo que te preparaste, porque a veces no es que estamos bien. Nos preparamos para estar bien. Muchos van a pasar ahora, el 24 y el 31. No están las cosas bien en la familia, pero aguantemos un poco para pasarla bien. ¿Sí o no? ¡Sí! Entonces estás ahí, estás ahí. Igual que alguien diga algo. ¿Por qué? Perdemos la paciencia. Pero también perdemos la paciencia cuando algo no llega. Decís conmigo, me impaciento cuando no llega algo. Ejemplo, necesitas el resultado de un análisis. ¿Cuántos hemos estado impacientes del día que lo hicimos hasta el día que nos dijeron, está todo bien? ¿Sí o no? Claro, es normal, es lógico. Te causa ansiedad. De pronto, una noticia que esperamos. Che, está todo bien. Vos decís, wow, qué bueno. De pronto, alguien que nos llega. Un viaje. ¿Te pasó? Estás esperando a alguien. Y nos llega. Y nos llega. Y se demoró el micro. O se demoró el avión. O se demoró el tren. ¿Qué le habrá pasado? O de pronto, un hijo nuestro, un familiar nuestro, tenía que llegar como todos los días, a las nueve de la noche. Y son las diez y media, nos llega. Entonces, ¿qué pasa? ¿Habrá pasado algo? Llamamos. No hay manera de comunicarse. No le entra el WhatsApp. Está apagado el teléfono. Y empiezan las historias acá circular. ¿Nos pasa o no nos pasa? Es normal. Eso es impaciencia. La impaciencia nos causa ansiedad. La ansiedad nos cambia el carácter. De estar todo bien, nos volvemos explosivos. De estar todo calmo, todo bien. Por eso muchas veces arrancamos bien el día y lo terminamos de la peor manera. Arrancamos todo bien y terminamos peleados. Nadie levante la mano ahora. Justo eran los de ayer. ¿Cuánto? Es así. Y voy a decir, ¿qué me pasó en el medio? Quizás no era con la persona, pero algo nos causó adentro. La impaciencia. Nos agarra angustia. Video, poneme Proverbios 14.29. Miren lo que dice Proverbios 14.29. El que tarda en airearse es grande. ¿En cuánto? ¿En cuánto? En entendimiento. Más el que es impaciente de espíritu, ¿qué hace grande? Enaltecer es hacer grande. Levantá tu mano, vamos a decir junto. Este proverbio lo vamos a decir en castellano nuestro de hoy. ¿Sí? Decí conmigo, cuando hago crecer mi entendimiento, se achica la tontera. Eso es lo que dice. Cuando yo más crezco de acá, más crezco de acá, todos tenemos un poquito de tontera. Porque es parte de cada uno. La necedad. Necedad es eso. Es la impaciencia. Y la impaciencia es la semilla. Muchas veces cuando perdemos la paciencia, hacemos cosas que no deberíamos hacer. Decimos cosas que no deberíamos decir. ¿Me están entendiendo? Entonces, ahora, el problema no es el problema, sino el problema es cómo yo me comporto en el problema. Porque muchas veces el problema es un problema que se resuelve, pero se complica cuando digo lo que no tengo que decir, cuando hago lo que no tengo que decir y escucho lo que no tengo que escuchar. ¿Cuánto me siguen en esta mañana? Eso es importante. Por eso, tener calma no es porque todo está bien, sino porque yo estoy bien. Segunda cosa, decí conmigo, ¿entendimos lo que es la impaciencia? ¿Cuántos impacientes hay en esta mañana? Levantémosla más. Todos tenemos un cachito de impaciencia. Vamos a lo segundo. Decí conmigo, ¡imprudencia! ¿Qué es la imprudencia? Romper con el cuidado. Una persona que es cuidadosa es una persona prudente. La imprudencia trae pérdidas. Una persona que es imprudente, pierde. Es así. Nadie imprudente le va bien. Ejemplo. Una persona que maneja y es imprudente, ¿qué causa? Accidentes. Y hay pérdidas. Hay pérdidas materiales, hay pérdidas económicas. Hasta puede haber pérdida de vidas. ¿Cuántas personas se han matado o han causado la muerte a alguien por imprudencia? Entonces, una imprudencia al volante trae pérdidas. Una imprudencia laboral. Una persona que no cuida el trabajo. Ser un imprudente laboral es llegar más tarde de lo que tengo que llegar, es irme más temprano de lo que me tengo que ir, es faltar porque falto, es poner excusas. ¿Me están entendiendo? Entonces, eso es imprudencia. No, pero está todo bien. Igual, me duele acá, creo que me duele acá. Y el dueño no es tonto. ¿Por qué? Porque todo se sabe y todo se ve. Aunque lo que está escrito, está escrito. Decí conmigo, por el trabajo toman por capacidad y echan por imprudencia. El carácter es una imprudencia. Cuando yo tengo un jefe, yo lo tengo que respetar como tal, aunque sepa menos que yo. No importa quién es, si es jefe, yo tengo que respetar su posición y no lo que sabe. Porque si su posición es saber, es estar sobre mí y sabe menos, mi consejo me va a abrir una puerta con él. Porque el que hoy está sobre mí, sobre él, hay alguien que está también. No sé si me están entendiendo. Yo puedo, ¿cuánto tenemos un jefe loco que no está en la iglesia? Por las dudas. Y vos decís, este tipo, ¿qué sabe? No discuta si sabe o no sabe. Respetá que él es tu jefe. ¿Por qué tu jefe tiene un jefe? No, pastor. Mi jefe es el dueño de la empresa. ¿Quién está sobre él? Dios. Y si el dueño no te respeta, Dios lo ve. Y Dios es un Dios justo. Pero vos, tu tarea no es poner en cuestión qué sabe, sino respetar dónde está. Y el respeto siempre trae justicia justicia delante de Dios. ¿Me están entendiendo? Otra imprudencia, la imprudencia económica. No cuidar y no hacer las cosas. ¿Cuánto entran? No importa cuánto entran. Yo soy un hijo del rey y me merezco todo lo que... Y la tarjeta todo lo puede. Dicho sea, durante marzo, los martes de marzo vamos a estar enseñando sobre economía. Todos los martes siete y media de la tarde. ¿Qué pasa? Muchas veces no tenemos prudencia con el uso del dinero. Gastamos mal de lo que nos entra. Gastamos innecesariamente. Sacamos préstamos para tener cinco minutos de felicidad. ¿Qué pasa? Esa imprudencia va a traer pérdida. Va a traer pérdida de descanso. Va a traer pérdida de paz en la cabeza. Va a traer pérdida de muchas cosas. Vas a perder dinero porque vas a pagar intereses. Cuando pagamos los mínimos de las tarjetas pagamos un dinero que no disfrutamos. Por eso nunca dicen, no, yo pago el mínimo y pateo. Tranquilo, mañana el mínimo va a ser más alto. No por otra cosa que por intereses. Y la Biblia dice sé prudente. Tené cuidado en el manejo del dinero. Lo que entra tenés que sacar muy bien las cuentitas para que te vaya bien. Porque cuando vos sos fiel en lo poco la Biblia dice sobre lo mucho te pondré. Si yo hago cuentas porque me entran diez mil pesos o cinco mil pesos por mes y soy prudente Dios me está viendo. Y Dios dice yo me encanta que seas prudente porque si sos prudente sobre mil sos prudente sobre un millón porque no es lo que te rodea es quien sos. ¿Me están entendiendo? Y Dios no tiene problemas de abrirte los cielos pero si Dios te abre los cielos y no somos prudentes ¿Me están entendiendo? nos vamos a meter en problemas. Decí conmigo imprudencia. La imprudencia social trae pérdida de relaciones. Cuando yo maltrato la gente se me aleja. Por eso nunca tenés que hablar mal del otro. Cuando la gente te escucha que te escuche hablando bien. No importa lo que te hacen no importa lo que dicen vos hablá bien pastor pero entonces tengo que mentir vos no necesitas mentir porque si alguna vez tuviste una relación significa que algo bueno había. Como todas personas podemos crecer y tener diferencia pero eso no te habilita que hables mal del otro. Muchas veces mientras todo ¿Cuánto nos gusta que nos digan todo que sí? Qué poquito yo quiero qué bien ¿Cuánto nos gusta que nos digan todo que sí? Que nos alaben que nos digan que bien que nos palmen ¿A cuánto nos revientan los no? Entonces es normal porque cuando vos decís todo sí yo yo qué pastor qué pastor Jehová es mi pastor y Daniel de ahí para abajo no existe nadie ahora el día que Daniel le dijo que no Jehová es mi pastor el resto que se mueran todos porque la gente cambia pero sabiduría es que a pesar de que cambien las cosas vos te mantengas respetando al otro porque todos somos personas y hoy pensamos de una manera y mañana las circunstancias nos pueden hacer que las cosas no sean igual pero eso no significa que cuando una persona cambia su parecer a nosotros nos habilite a hablar mal ¿Cuánto me están entendiendo en esta mañana? entonces el maltrato decís conmigo destrato ¿sabés qué es el destrato? la falta de trato es tan imprudente tratar mal a la persona como no tratarla ejemplo nosotros en nuestra casa tenemos que tener comunicación con toda la familia nosotros en nuestra casa tenemos comunicación primero como esposos pero también tenemos comunicación como papás con nuestros hijos primero comunicación como papás pero también en segundo lugar y lo quiero remarcar en segundo lugar comunicación como amigos de nuestros hijos no yo soy amigo con mi hijo con mi hija todo bien no no si tu hijo si tu hijo en vez de tener un papá tiene un amigo tu hijo perdió un papá vos tenés que ser un papá amigable pero lo que va a ser fuerte a tu hija y a tu hijo es tener una mamá y un papá que le diga lo que está bien y lo que no está bien pero también que tenga un corazón abierto disponible y haya comunicación decí conmigo comunicación para que los chicos tengan confianza porque si nuestros hijos no tienen confianza primero con los padres Dios nos ayude con quien tienen confianza y cuando las crisis se plantean en la familia buscamos que pasó afuera cuando en realidad no hubo comunicación por dentro yo no lo traté mal no peor no lo trataste nunca ¿me están entendiendo? el silencio la falta de comunicación yo sé cuando mi hijo ¿cuántos tenemos hijos? levanten la mano y cuando vienen en no sus mejores días ¡oh Dios! mirá que tengo un pitbull y cuando sé que viene uno de mis hijos que no está bien lo saco lo guardo te protejo porque ¡vuela todo! hola hijo hola estas son las maneras de saludar a tu padre ¿no? y se pudre todo pero yo tengo que tener prudencia cuidado porque es mi obligación como papá el problema es cuando somos amigos el amigo reclama al amigo pero cuando somos papás y nuestro hijo no está bien yo no puedo reclamar tengo que entender tengo que entender porque tuve antes que él esa edad y ya me pasó ese problema ¿cuántas veces como papás decíamos ya lo viví? y si ya lo viviste usa la sabiduría no te enojes con tu hijo él hoy está mal por lo que le pasó pero si vos le reclamás él perdió la comunicación entonces yo tengo que tener cuidado hijo está todo bien ¿sabés las veces que nos cruzamos? y mirá que tengo tres y hay veces coincide que los tres no está para tocarlo a ninguno pero te digo una cosa nos abrazamos y hay veces hasta los papás podemos perder el equilibrio pero cuando hay comunicación entre los papás uno de los dos siempre va a decir che pará tranquilo las veces que Mirta me dice flaco tranquilo considerá porque yo te estoy hablando hoy pero te estoy hablando algo que tuve que aprender en la vida si no, no tengo autoridad de decirte nada acá y ella me dice pará flaco o a veces pasa al revés ¿por qué? porque hay trato hay comunicación es muy imprudente bueno, los chicos ¿dónde están? no importa están jugando listo la pasamos bien no importa ¿a dónde van? van a la casa y en realidad estamos cómodos que los chicos no están al lado nuestro eso es destrato y cuando hay destrato hay lejanía hay pérdida entonces dice yo nunca le dije nada ese es el problema que nunca le dijiste nada nos acordamos muchas veces cuando las cosas ya las papas queman ¿nos pasa o nos pasa? entonces el destrato es una imprudencia decí conmigo maltrato destrato tercero no invertir tiempo en las relaciones las relaciones tienen que ser lindas tenemos que pasar tiempo Jesús pasaba tiempo con sus discípulos y enseñó la cena del Señor ¿para qué? para que pasemos tiempo juntos cuando celebramos la cena del Señor ¿qué es? la comunión de los hermanos la común unión tu familia tu familia tu familia tu familia mi familia juntos somos una familia ¿quién nos convoca? Jesús y Él dijo siempre que lo hagan hágalo en memoria de mí porque a mí me gusta pasar tiempo ¿me están entendiendo esto? esa es la relación la relación tiene que ser con comunicación tiene que tener tiene que tener paz tiene que haber tiempo nuestros hijos pueden pasar lo que puede pasar pero llegó la hora de comer y todos nos sentamos a la mesa y no significa que tenemos que tener cara de feliz cumpleaños a veces la mesa no todos tienen la buena cara pero te puedo decir algo en el 95% de las veces que nos sentamos con caras difíciles yo también me he sentado con una cara difícil porque no me fue bien el día pero me he levantado con una cara diferente porque invertir tiempo juntos nos ayuda a sobrellevar la carga de los unos y de los otros porque así como mi hijo me necesita como papá así yo necesito de mi hijo vos podés tener el día más difícil pero si tu esposa o tu esposo o tus hijos te alientan hermano vos te pones de pie aunque tengas 500 toneladas encima porque el aliento de tu familia es una fuerza sobrenatural ¿cuántos estamos? Proverbios 14.8 miren lo que dice acá la ciencia del prudente está en entender su camino más la indiscreción de los necios es engaño cuando dejo de entender lo que hago y quien soy me vuelvo imprudente vos tenés que saber ocupar tu lugar y tu lugar en el trabajo es el lugar que te asignaron sé fiel ahí en lo que se asignaron no quieras algo que no sos hace con fidelidad y con compromiso porque el próximo paso es crecer es crecer es crecer y es crecer yo a los 18 años entré como che pibe como cadete en una empresa que basaba en la Cunnington ahí en San Juan y de Anfunes en 3 años fui creciendo 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 y a los 21 años era encargado de cuenta corriente manejaba millones y millones de pesos un chico de 21 años ¿por qué? porque la capacidad no te la da la edad sino el buen trato cuando vos tenés capacidad de comunicarte de tratar bien vos sos confiable y todo lo que hagas te saldrá bien dale un aplauso al Señor amén gracias Señor vamos a la historia que leímos había Jesús le va a contar tres parábolas la parábola de la oveja perdida la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo y los tres terminan con fiesta cuenta que se pierde una oveja el pastor deja a las 99 ¿por qué? porque tiene confianza de todo lo que enseñó vos podés tener todo lo mejor pero siempre tenés que considerar que algo puede no salir bien y cuando algo no te sale bien no te tenés que matar hay gente que dice no puede ser ¿cómo me pude equivocar? ¿cómo pude hacer esto? ¿cuánto tenemos un cacho de culpa ahí? ¿eh? que algo no te salió mal te salió mal está bien pero no siempre lo que sale mal es responsabilidad tuya hay circunstancias este pastor tenía 100 ovejas 90 las 100 estaban pastoreadas por él 99 están en su lugar una siempre hay una siempre hay una y una se va ¿qué hace este pastor? deja las 99 ¿por qué deja las 99? porque tiene confianza en quienes son tiene confianza en cómo las pastoreó y tienen confianza que de él se va y las ovejas se le quedan quietas porque va a volver cuando vos estás seguro de lo que haces y lo haces con compromiso y lo haces bien no sos imprudente tenés confianza para no perder nada y dice que ese pastor fue y la encontró y cuando la encontró no dice ¡ah! ¡por fin! ¡buah! ¡volvé! 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 no la viste nunca eso dice que la puso sobre sus hombros ¿sabe por qué la puso sobre los hombros? porque la oveja no tenía la capacidad de seguirlo por eso se fue y él decía yo aún en las cosas que no salen bien sigo siendo un buen pastor vos sos una buena mamá vos sos un buen papá aunque las cosas quizás no están bien vos sos un buen hombre sos una buena mujer aunque las cosas no estén bien y él dijo yo voy a ponerla en los hombros y la llevó y cuando la encontró le dio tiempo para que esa oveja se recupere no las puso a caminar enseguida escuchen este detalle el pastor hizo fiesta mientras había fiesta la oveja que se había perdido recuperó las fuerzas vos tenés que darle tiempo a la gente tenés que darle tiempo a tu familia tenés que darle tiempo a tu casa dale tiempo a tu jefe para que las cosas y mientras tanto vos decís señor yo quiero compartir tu alegría con alguien llama a alguien que celebre con vos alguien que te entienda que a pesar de que las cosas no estaban bien vos seguías haciendo lo mejor porque si bien hay gente que a la primera de cambio te puede dar la espalda hay más gente que nunca te dará la espalda y que son incondicionales eso es una bendición es una bendición eso pero también habla del hijo pródigo alguien que pensó anticipar su propia fiesta y le pidió la herencia al papá y el papá se la dio y el pibe se fue pero el papá que hizo no lo pudo salir a buscar ¿por qué? porque su manera de pensar no iba a aceptarlo y el papá dijo lo voy a esperar la paciencia rompe con toda imprudencia y el papá sabía que un día iba a volver y un día está parado en la puerta y lo ve correr volver ¿y qué hace el papá? lo recibe y le dijo hagamos fiesta porque el reino es fuerza pero también celebración estamos felices por todos los milagros por todos los testimonios porque es la fuerza que trae celebración y declaro si en esta mañana hay una necesidad en tu vida en tu cuerpo en tu familia las fuerzas de la presencia de Dios vendrán sobre tu vida te dará dirección te dará dominio te dará todo lo que necesites y para que diga señor yo en esta mañana vine quizás estaba desalentado quizás me estaba culpando pero tu palabra me está trayendo fortaleza me trae paz y hoy recupero la calma ¿cuántos dicen amén? dale un aplauso a Dios ya vamos al final amén y la tercera historia es esta mujer que dice que tenía diez dragmas y esta mujer pierde una dragma decí conmigo tenía diez perdió una y me puse a investigar un poquito qué eran las dragmas y las dragmas era un regalo que el esposo le hacía a la novia en el momento del casamiento cuando estaban en el altar y estaban en la fiesta el novio tenía que poner la mano donde están donde están las novias levanten la esposa levanten la mano a las mujeres miralo mientras se ponía la mano en el bolsillo y sacaba diez dragmas miralo si estás con tu marido miralo y decirle aprende del pastor ahora y delante de todos le daba diez dragmas era muy valioso la mujer no recibía plata la mujer no podía trabajar tenía que tenía que cuidar los hijos hacía la tarea del hogar pero que hacía el marido le daba diez dragmas era muchísimo eso y cada una de esas dragmas simbolizaba algo en la vida de la esposa decí conmigo diez diez simboliza la perfección el entero el marido le estaba diciendo para muchos podés tener muchos errores pero para mí sos perfecta para muchos quizás no sos la más linda para mí sos preciosa eso era el símbolo hablaba de las cualidades físicas hablaba de las cualidades morales el esposo decía a mí no me interesa qué pasó antes a partir de ahora sos mi mujer le daba valor ¿me están entendiendo? y así eran diez cualidades ¿qué pasó con esta mujer? perdió parte del regalo de su esposo se le perdió una dragma y eso simbolizaba la falta de cuidado quizás se le perdió la dragma del cuidado personal ¿me están siguiendo acá? y quiero hablarle a las mujeres pero también a los hombres porque como iglesia tenemos la figura de una mujer Cristo viene por una iglesia por la novia y todos nosotros acá cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón Jesús nos dio diez dragmas nosotros no llegamos perfectos pero Él nos hizo perfectos nosotros llegamos con mil rayes ¿cuántos llegamos con mil un rayes? pastor tengo una enciclopedia de rayes pero para el Señor sos perfecto el enemigo dice así que vos lo recibiste a Pedrito bueno sabés Señor tengo seis tomos de las macanas que hizo Pedrito y Dios le dice diablo para mí es perfecto porque Dios nos mira a través de la cruz de Cristo que es valor de valores y dice que esta mujer perdió una dragma y se desesperó ¿y por qué? porque si se enteraba el marido iba a decir perdiste un valor yo te sigo amando pero al testimonio de otros ya no sos perfecta si la gente se entera que en vez de diez porque era un regalo para toda la vida perder una dragma hablaba de la mujer y esta mujer se desespera porque se da cuenta de su imprudencia ella dice yo no estoy mal yo no soy esto pero la hace reaccionar y se da cuenta que se dejó llevar por algunas cosas porque cuando leemos en la Biblia ahora la casa no estaba bien iluminada y una de las cosas que tenía que la tarea de la mujer en la casa es que haya aire ¿dónde están las mujeres que a la mañana abren las ventanas? abren las ventanas hay que ventilarse aire puro y tu hijo está durmiendo bueno que entre un poco de sol acá si no va a haber muchos hongos ¿sí o no? dice que miren miren que lindo está este pasaje dice y la mujer o que mujer que tiene 10 dragmas si pierde una dragma no enciende la lámpara decí conmigo encender la lámpara esta mujer dijo lo primero no puedo encontrar lo que perdí porque no veo bien en mi propia casa Salmo 119 105 dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino una de las cosas que nos sucede en la imprudencia es que sin darnos cuenta hay factores que perdemos de nuestra casa nuestras casas se vuelven lúgubres se vuelve medio no hay claridad ¿me están entendiendo? pero en esta mañana vamos a encender la lámpara ¿qué es encender la lámpara? no es que le ponga más foquitos a la casa encender la lámpara es decirle Señor venga tu reino venga tu reino cuando viene el reino hay una luz nueva que se enciende no es una luz que la pueda generar vos es una luz que la genera el Padre es una luz que te va a dar Dios por eso en esta mañana lo primero que tenés que decirle Señor quizás hay algo que perdí por impaciente o por imprudente hay una dracma que se me fue pero yo no soy nueve yo soy diez yo soy diez Señor tengo un carácter que Dios tengo esto pero Señor adentro mi corazón es un diez y yo voy a ir a buscar porque yo no me voy a decir Señor yo en esta mañana y que puedas en esta mañana pedirle al Señor esa dracma perdida que le diga Señor necesito recuperar esa dracma Señor tengo vergüenza pero el Señor te dice tranquilo yo soy un buen padre yo soy un buen Dios yo te voy a ayudar porque el reino cuando viene el reino se enciende el enemigo son tinieblas el enemigo dice no quiero que veas no quiero que encuentres pero Dios dice mientras hay vida hay posibilidad hay esperanza por lo tanto la palabra es fiel la palabra es verdadera y en esta mañana esta palabra se ha encendido muchas luces y vamos a empezar a ver claro ¿cuántos dicen amén? vamos decí conmigo encendió la lámpara segunda cosa dice barrió la casa decí conmigo hora de limpiar hay cosas ¿qué es barrer la casa? quitar todo lo que nos sirve hay veces toleramos mira hermano a veces hay un papel ¿por qué? porque dentro de todo lo que mejor podemos queremos que este lugar esté bien hay casa ¿cuántas veces en casa hay cosas que no deberían estar y siguen estando? ese platito con el medio queso que el queso eran dos fetas pero que hoy está así de grande ya ya un fitoplancton se hizo ¿cuánto tenemos un picadillo que lo hemos abierto en el 2011? y se achicharró tanto que se hizo negrito ¿te pasa o no te pasa? y tenés ese vaso que apenas está rajado y no lo tirás porque si zafa todavía entonces ¿qué pasa? lo girás para el lado que no está la rajadura pero nos da vergüenza porque justo viene visita ¿a quién le toca? entonces si no cuidado que está rajado está rajado ahí nos damos cuenta ¿sí o no? decí conmigo limpiar esta mujer dijo voy a limpiar voy a quitar la basura porque no es lo que perdimos es lo que no vemos y en esta mañana quiero decirte que lo que estás dando por perdido no está perdido quizás no lo estás viendo porque hay cosas que no sirven que te están obstaculizando hay un papelito ahí que está abollado que te está tapando la dragma hay una historia que está dando vuelta en tu mente Dios ya te la perdonó pero esa historia es una foto que te está tapando la dragma sentís que no sos la persona ideal sentís que te faltan mil cosas sentís que no podés ser la mamá o el papá que no son el matrimonio perfecto y Dios dice no les falta nada no les falta nada hoy es una mañana de encender la luz de quitar lo que nos sirve porque se está viniendo la dragma que faltaba esta es una mañana de bendición de paz calma 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 no se impacienten no rompan nada porque el Dios bueno el Dios de amor está con nosotros para bendecirnos ¿cuánto le decimos gracias Señor? amén ponete de pie decí conmigo encendió la lámpara barrió la casa y ¿qué hizo? se puso a buscar no cuidar es perder decí conmigo no cuidar es perder buscar es decir buscar es recuperar esta mujer perdió algo pero ella dijo yo quiero recuperarla y se puso en acción ella no dice bueno ya encendí la lámpara que la dragma vuelva que vuelva la dragma dragma no porque cuando esta mujer encendió la lámpara se dio cuenta que su casa había muchas cosas que ya no deberían estar y eso tiene una enseñanza práctica el reino de Dios y su justicia está desarrollado en la palabra de Dios la Biblia nos hace bien te hace bien me hace bien la Biblia es una lámpara que puede encender y ayudarnos a ver la Biblia es alimento que nutre nuestra alma la Biblia es fuerza porque te da aliento la Biblia es un mapa que te lleva a las bendiciones la Biblia es la palabra de Dios para el hombre y en esta mañana quiero que puedas tener calma tener paz porque de eso se trata la Biblia es la palabra del novio que nos considera perfectos la opinión de la gente cada uno tiene la suya pero en esta mañana si supieras lo que dice la Biblia de vos yo la leí y me dijo que sos su especial tesoro dice que para Dios sos la niña de sus ojos dice que ninguna arma foljada prevalecerá dice que tú y toda tu casa serán salvos y vos pensabas que era seis dragmas vos pensabas que sos ocho dragmas vos pensabas que por tu carácter todo se viene abajo y no hay vuelta atrás y yo te digo que en esta mañana que no es así que bueno es que nos demos cuenta hoy a los 45 años soy el papá que no era a los 25 si Dios no hubiera trabajado en este papá quizás sería uno más de las estadísticas nuestra relación hoy está más linda que a los 21 porque hemos madurado te está hablando un hombre con impaciencias que muchas veces me pone muy ansioso y muy loco cuando escucho cosas cuando veo cosas soy normal soy un hombre que cuando no llega la noticia que quiero hay veces estoy al borde de cometer un error pero este hombre normal aprendió busqué cómo hacer para dejar que las fuerzas de Dios vengan sobre mi vida no soy superman pero cuando ya no doy más padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a mí tu reino y ahí siento como fuerzas vienen y le digo señor estoy a punto de perder el equilibrio como la bicicleta ya no sé cómo hacer ni a dónde ir y siento como Dios pone sus manos y me dice tranquilo y ahora hay una paz todavía no hay nada resuelto pero ya hay paz y leo la biblia escucho una adoración y ahí viene una idea voy a hacer esto voy a hacer esto y cuando lo hago me sale bien y me pone bien y recién ahí es posible poder abrazar cuando no tenés ganas y recién ahí es posible soñar a pesar de todo y recién ahí cuando digo señor venga al reino venga al reino perdí la calma necesito señor fuerzas yo te voy a pedir que en esta mañana puedas a donde estás cerrar tus ojos y puedas decirle venga a tu reino señor quizás perdiste la paciencia quizás te irritó el trato de la gente las voces de la gente aún de los propios tuyos quizás los reclamos en la familia en la pareja en matrimonios continuos reclamos y reclamos y hay impaciencia y hay tantos reclamos que ahora hay ansiedad hay hostilidad hay un grito que nunca debía haber estado quizás con tus hijos porque hay un pedir 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 pero ese pedir en realidad no es que necesitan es llamarte la atención también los hijos a lo mejor papá te está llamando te está pidiendo más que pedirte algo te está diciendo quiero charlar quiero que haya comunicación el destrato no es un buen consejero quiero pasar tiempo con vos hay veces pensamos que estamos traduciendo en cosas lo que en realidad es tiempo y eso te llevó a perder la paciencia te llevó a imaginarte un cuadro que no querés se te cruzó la cabeza tirar todo romper todo ya no te banco más y Dios dice tranquilo tranquilo calma no es la tormenta estás preparado para atravesar tormentas estás preparado para aterrizar en los peores climas nada se cae vengo en esta mañana porque esta mañana termina con celebración y con fiesta ahí donde estás habla lo que tu corazón siente lo que tu corazón siente quizás sentiste que estás perdiendo ya perdiste pedile al Señor que se encienda con su presencia enciende Señor tu palabra en mi vida encendete Señor encendete no veo no veo Señor todo el mundo orando cada uno orando por sí mismo aun si hay matrimonio si hay parejas si hay novios cada uno orando por sí mismo cada uno orando por sí mismo abrí tu boca y decirle Señor dame dame esas fuerzas dame esa paz Señor necesito que te encienda necesito Señor necesito ahora sentirte Señor necesito Señor necesito sentir tu paz necesito ahora Señor sentirte que estás conmigo necesito dar todas aquellas cosas que están tapando mis bendiciones santo todo el otro Dios de lo imposible te adoramos eres invencible soberano tuya es toda la gloria tuyo tuyo es todo el otro Dios de lo imposible te adoramos eres invencible soberano tuya es tuya es toda la gloria tuyo es todo el otro vamos iglesia vamos 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 de lo imposible te adoramos en toda circunstancia en toda tormenta soberano soberano tuya es toda la gloria tuyo es tuyo es todo el dolor y esa 99 estaban todas juntas pero el pastor dijo yo no vivo por lo que me conviene yo vivo por lo que soy el pastor podía haber dejado bueno una no pasa nada mañana tiene cría otra la recupero ya está pero el pastor dijo ustedes van a estar bien pero hay alguien que me necesita y en esta mañana quiero decirte que Dios es Dios de todos en esta mañana Dios es Dios de todos y puede que nos sintamos parte de las 99 que quizás no necesitamos tanto pero quizás yo me siento como la que no puede volver porque no pude caminar que habrá pensado esa oveja habrá dicho ya está 99 por una quien vendrá hasta que lo vio al pastor acercarse y ese pastor que con amor la levanta la pone sobre sus hombros y la lleva en esta mañana quiero decirte que Dios no te va a dejar tirado que podés darle gracias porque Él está en camino que aunque no tenga fuerzas Él hoy te va a subir sobre sus hombros que lindo que en esta mañana puedas decirle Señor reconozco que no puedo yo venga a tu reino venga a tu reino venga a tu reino venga a tu reino Señor venga a tu reino te necesito estoy solo Señor venga a tu reino te necesito estoy sola Señor venga a tu reino venga a tu reino pido que todos puedan bajar por un instante las manos este es el momento que quiero que todos aquellos que hoy están por primera por segunda vez o quizás sos habitual en este lugar o en otra iglesia pero la realidad es que nunca recibiste a Jesús como salvador de tu vida yo quiero que hoy pueda ser tu día porque Él te ama porque quiere cuidarte porque quiere bendecirte a vos que sos igual a todos nosotros que también perdés la paciencia que también cometés algún error quiero decirte que no somos perfectos nadie pero si Dios nos puso el 10 y en esta mañana quiero que el Señor te dé el 10 que te dé ese regalo porque a pesar como te ve la gente como te piensa la gente para Dios sos el hombre sos la mujer sos la joven el joven perfecto perfecto y si nunca lo recibiste a Jesús yo quiero que lo puedas hacer en esta mañana gracias Señor que bendición a mí me encanta este momento dice la Biblia que cuando esto sucede en el cielo hay fiesta y hoy hemos desatado fiesta en los cielos porque hay personas que lo van a recibir por primera vez pero también hay personas que están recuperando la dracma perdida pero hay personas también que sienten que el Señor ha venido y te ha puesto sobre sus hombros y ahora te lleva repitan conmigo esta oración por favor Señor Jesús te doy gracias en esta mañana gracias por haberme bendecido todos estos años hoy reconozco que te necesito te recibo en mi corazón como mi único y suficiente salvador te pido perdón por mis imprudencias por las veces que me equivoqué renuncio a todos mis pecados quiero vivir bien y tu palabra dice que todo lo que haga a partir de hoy será nuevo en mi vida yo creo que sos el hijo de Dios que diste tu vida en la cruz y resucitaste al tercer día para darme vida y vida en abundancia y también recibo la palabra de bendición para toda mi casa en el nombre de Jesús Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina